La realidad de los datos que nos muestran cómo el Partido Popular, y podemos demostrar ya con papeles, cómo el Partido Popular, tres años después, ha construido una legislatura sobre la mentira de aquello que se encontraron en la Junta de Extremadura cuando salimos los socialistas, como así decidieron los ciudadanos con sus votos. Es decir, insistirle y preguntarle al presidente Monago y a todos los portavoces del Partido Popular si desde el viernes aquí tienen ya en su poder el certificado que dice que mintieron sobre los datos económicos de déficit que se encontraron y sobre los datos económicos de fondos europeos que ellos decían que estaban sobre ejecutados. Y como demostró Guillermo Fernández Vara el pasado viernes, hay más de un 20% en los distintos fondos europeos que vienen a nuestra región disponibles para poder hacer políticas como región objetivo uno de la Unión Europea. No había un déficit del 8% y sí del 2,82% y como la realidad está ahí, vamos a insistir y no nos vamos a cansar de preguntarle al señor Monago y de preguntarle a todos y cada uno de los distintos portavoces que tiene el Partido Popular en Extremadura por qué no enseñan esos datos, ese certificado a los ciudadanos y reconocen la mentira sobre la que han construido su política económica a lo largo de estos cuatro años.